Salvador Raimundo Ramos es hoy uno de los autores de la mayor masacre escolar en la historia de Texas y uno de las más grandes de Estados Unidos, ya que ingresó a un aula donde se encontraban niños de 7 a 10 años, la mayoría de origen mexicano y bajos recursos, disparando contra ellos quitándole la vida a 19 y a las dos maestras que se encontraban en el lugar, así como dispararle a su abuela en 8 ocasiones antes de salir de la casa. Esta es una cronología de los hechos. Salvador acababa de cumplir los 18 años, edad suficiente marcada por la ley para comprar armas de manera legal. Dos días después compraría las armas y municiones que ocuparía para el hecho sin ningún impedimento. Llegado el 24 de mayo aproximadamente a las 11 de la mañana de este martes, Salvador mandó un mensaje a una joven alemana con la que había estado platicando a través de Facebook, anunciando que iba a dispararle a su abuela. Te diré en un momento, espérame, estoy esperando a esta perra. Cuatro minutos después le voy a hacer algo. Dice, oh por Dios, está hablando con los de IT&T sobre mi teléfono, es muy molesto. Un minuto después les cuide la palabra, ¿qué? Para después decir, le acabo de disparar a mi abuela en la cabeza. Iré a disparar a la escuela justo ahora. La abuela de Salvador, a quien se conoce como Doña Ceci, intentó detenerla, por lo que el joven disparó contra ella en ocho ocasiones. Aún con las heridas, la mujer se levantó y alertó a los vecinos para que hablaran a la policía. Sin embargo, Salvador subió a la camioneta de su abuela y escapó. Salvador llegó alrededor de las once y media de la mañana a la escuela primaria Rol, la cual se encuentra a una cuadra y media de su domicilio. Se trata de un modesto plantel que atiende apenas a 500 estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado. Nueve de cada diez alumnos son de ascendencia latina y casi el 90% proviene de familias de bajos recursos. El inmueble está acercado por vallas ligeras de no más de dos metros de altura y custodiado por un elemento de seguridad. Salvador, al llegar al lugar, se cree que de manera no intencional estrelló su vehículo en un canal de la calle Geraldine apenas a unos metros del lugar, lo que provocó que un testigo llamara al 911. El joven de 18 años corrió hasta la escuela con un chaleco anticalas, una mochila y un rifle, dejando otro más en su vehículo. Al percatarse de esto, el elemento de seguridad del plantel trató de enfrentarlo sin abrir fuego, pero Salvador logró escapullirse hasta la entrada oeste de la primaria a través de la puerta trasera. Al ingresar, el joven dejó caer una mochila llena de cachos útiles, se atrincheró en el salón de clases y comenzó a disfrutar. Mientras esto ocurría, más elementos policíacos llegaban al lugar y comenzaron a romper ventanas para tratar de desalojar a los niños y trabajadores. Minutos después, un equipo especial de la policía interrumpió en el salón. En el intercambio de disparos, al menos dos elementos resultaron heridos y un tercero fue quien abatió a los ramos. Se ha cuestionado mucho a su madre, quien testigos aseguran que tiene problemas de dudas. Era bien calladito, era bien callado, bien. Él no le molestaba a nadie, él no le hacía nada a nadie. Así como su abuelo, quien no sabe qué responder. Yo no puedo andar a la fruta. Yo no puedo andar a la fruta. Lo siento, siento mucho, estoy, estoy, tengo dolor para todo porque muchos de los niños son nietos de amigos míos. Son nietos, son criaturas. Son criaturas tan inocentes. ¿En algún momento habló con su nieto? ¿Será que estamos a tiempo para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué haces o recomendarías hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Será que la mayor culpa la tienen las leyes o en realidad la tenemos nosotros como padres? Te mantendremos informado.